Bienvenido a la especialidad de buceo profundo. El buceo profundo ofrece nuevos desafíos que no se encuentran a profundidades menores. Ser un experto conocedor de las funciones de tu sistema total de buceo y del aumento del consumo de aire en profundidad hará tus inmersiones más agradables. La formación SSI en buceo profundo abrirá las puertas a muchos sitios nuevos y actividades diferentes, como el buceo en pecios y la posibilidad de fotografar la vida marina, que solo se encuentra a mayores profundidades. Cuando bucees profundo, hay condiciones a planificar que harán tu inmersión más agradable. A mayor profundidad, se necesita más aire para respirar normalmente. La profundidad aumentará tu consumo de aire y puede hacer necesario el uso de botellas de mayor tamaño. Otros factores que pueden afectar al consumo de aire son tu tamaño y tu nivel de experiencia. Las personas más grandes pueden necesitar más aire, mientras que los buceadores experimentados pueden utilizar menos porque están más relajados en el agua. Teniendo una buena condición física, comiendo bien y conociendo tus propias limitaciones personales, el buceo profundo será una aventura agradable. Recuerda, el buceo es un deporte de equipo y de compañeros. Cada buceador debe llevar equipo para ayudar a su compañero en caso de emergencia. Cada buceador debe estar equipado con su propio ordenador. Los ordenadores no deben compartirse durante la inmersión. Tu centro de buceo SSI puede ayudarte a ti y a tu compañero a seleccionar el mejor equipo de buceo para satisfacer vuestras necesidades. Al bucear en agua fría, siempre tienes que tener en cuenta que el regulador se puede congelar. Si deseas obtener información avanzada sobre esta u otras cuestiones, es posible que quieras ver el programa Ciencia del Buceo SSI. Los trajes secos requieren información especial. Por lo tanto, es recomendable que participes en el curso de Especialidad de Buceo con Traje Seco SSI. ¡Gracias!